Para dar comienzo a la ceremonia de coronación del poeta, voy a invitar a que suban al escenario al presidente de la comisión del Stedbot del Chubut, señor Milton Junjen, y al intendente de la ciudad de Trelew, señor Máximo Pérez Catán. Bien, voy a invitar también para que ocupen sus respectivos lugares los músicos Mac Patagonia, Jorge Vega, Víctor Santorelli y Jorge Ciar. Voy a solicitar la presencia también de la solista Mariela Ledesma, del trompetista David Almonacid, de los directores del ballet folclórico Pilmaikén, Marita y Lito Aguilera, de las escoltas que acompañarán en su recorrido a quien entregará la corona, Noelia Ayelen Fantosi, Andy Nicolás Griffiths Ubaldi y Ángela Muñoz. También voy a convocar a Celeste Filipponi, quien alcanzará la corona del poeta desde el fondo del salón. Este premio es otorgado por la Municipalidad de Trelew y fue y es anualmente realizado por la Escuela de Artesanías que depende de la Dirección de Cultura de la Municipalidad Local. También voy a convocar a todos los poetas, miembros del Círculo Bárdico que se encuentran en la sala y a su presidente Ivonne Maes-Jlanet. La Escuela de Artesanías Este es el momento en que en el Eisteddfod se produce la magia de la poesía. El momento en que poema y poeta, en sintonía con el público, se unen en un acto de comunión y de comunicación. Este es el momento en que el poeta romperá el silencio. Se hará presente y su poesía es la que una vez más sostendrá la tradición milenaria del Eisteddfod que le otorga un lugar privilegiado a la palabra que se encarna en el verso. Un verso que surge del diario vivir, del amor, del desamor, de encuentros o desencuentros, del fatigado dolor o de la renacida esperanza. Un verso que surge espontáneo y necesario para corporizar ideas, emociones, sentimientos y para hermanarnos. El gran poeta francés Malarmé afirmó que el verso es la línea escrita perfecta. Y si reparamos en la etimología de esta palabra que tiene varias acepciones, pero que una de ellas remonta a la idea de surco, a la idea del movimiento de ida y vuelta ejecutado por el labrador al arar la tierra, podemos imaginar también el recorrido de un verso a otro que genera el movimiento rítmico dentro de una estrofa o de un poema. Y entonces también debemos inferir acerca de la íntima relación que existe entre el poeta y el labrador. Escribir no es crear una obra, es mucho más que eso. Es registrar una existencia intensa que se vuelve canto, grito, poema. Es priorizar al ser a través de una palabra que encierra sentidos, miradas, experiencias infinitas y disímiles, pero que habita todos los espacios, trascendiendo al hombre y a sus tiempos. El poeta percibe a la poesía que está escondida en los lugares menos visibles y la descubre porque es quien desde la más absoluta humildad y en una profunda cercanía con la música, es capaz de corporizarla. El poeta, que al decir de Carlos Ferrari, en su delirio va construyendo con gajos de recuerdos, de esquinas y baldíos, de patios solitarios, de ventanales fríos, un parapeto de estrofas. Ahí está reposando ahora, callado. Ha parido en su mente un poema desgarrado y el corazón le duele como un útero sangrante, latido tras latido. El poeta es quien talla. El poeta es quien contempla y se apropia de las múltiples significaciones de la palabra, advirtiendo la sugestión de la sonoridad y del significado. La llena de espíritu y la suelta para que encuentre el eco y para que diga lo que tiene que decir. Gabriel Zelaya, al hablar de su poesía, enuncia Tal es mi poesía. No es fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan son más que lo mentado. Son lo más necesario. Lo que no tienen nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Los invito ahora a conocer el veredicto de los jurados que estuvo integrado por las profesoras Susana Medrano y Nelly Kessen, responsables de las cátedras de literatura latinoamericana y literatura española, respectivamente, de la Universidad Nacional de la Patagonia, con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ellas tuvieron la difícil tarea de elegir el poema ganador entre los 61 trabajos presentados. El veredicto reza lo siguiente. Premio Corona del Stedbot, Municipalidad de Trelew, competencia número 6. Este jurado, a partir de una lectura atenta de los textos presentados, decidió seleccionar para este premio al poema Los Ángeles del Canto, firmado por Selegna. Esta decisión se fundamenta en las siguientes consideraciones. Se lecciona una estructura métrica tradicional, el soneto, respetando las convenciones clásicas de métrica y de rima. Se destaca la relación armónica entre la forma elegida y la temática, centrada en un contrapunto nostálgico entre el presente y el pasado, referido a una infancia que se reactualiza a partir del contacto con los nietos Ángeles del Canto. En segundo lugar, expresa el jurado que en este poema se aprecia un ritmo poético sostenido, como así también la elaboración de imágenes muy logradas que indudablemente tienen calidad poética y particularmente lo logran en el terceto final. Reproducimos los dos versos que cierran la composición que ejemplifican las valoraciones precedentes. En función de lo que han dictaminado las jurados, voy a invitar al poeta que responde al seudónimo Selegna a ponerse de pie al toque de la trompeta. Invito al poeta que firma su obra con el seudónimo Selegna a que se ponga de pie. Si Selegna, por favor, se encuentra en la sala, vamos a pedirle que se ponga de pie. Aplausos 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 Filipponi, quien ofrecerá la corona para consagrar a la poeta del Estetbo del Chubut 2012. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a invitar ahora a uno de los miembros de la comisión del Stedbot para que haga entrega del tradicional ramo de flores que le ofrenda la comisión del Stedbot al poeta. Gracias. ¡Bien! Un miembro del Círculo Bárdico a continuación también hará entrega de un reconocimiento a Griselda Jones de Redondo. El gobierno de la provincia del Chubut tampoco puede estar ausente Y le vamos a pedir al señor vicegobernador de la provincia El doctor Gustavo César Macarty Que también haga entrega del presente que han destinado para la ocasión El premio Senado de la Nación que ofrece el senador Marcelo Guinle Será entregado en la oportunidad por el profesor Carlos Porta Y la profesora Mary Zampini Voy a solicitarle a la presidenta de la provincia del Chubut El presidente del Círculo Bárdico que por favor acompaña al poeta Ya finalizando esta ceremonia para que desciendan del escenario A continuación lo seguirán los escoltas y los demás miembros del Círculo Bárdico A continuación lo seguirán los escoltas y los demás miembros del Círculo Bárdico que por favor A continuación lo seguirán los escoltas y los demás miembros del Círculo Bárdico que por favor A continuación lo seguirán los escoltas y los demás miembros del Círculo Bárdico que por favor A continuación lo seguirán los escoltas y los demás miembros del Círculo Bárdico que por favor Muchísimas gracias